Si usted puede ayudarnos con las palmas. Que a su lado no hay por qué temer. El Señor es mi luz, Él es mi canción. Que a su lado no hay por qué temer. La, 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 la... El Señor es mi salvación, que a su lado no hay por qué temer. El Señor es mi fuerza, eres mi canción, que a su lado no hay por qué temer. Yo le canto y le sirvo solo a Él, que a su lado no hay por qué temer. El Señor es mi luz, eres mi canción, que a su lado no hay por qué temer. La, 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 la El Señor es mi salvación Y a su lado no hay por qué temer El Señor es mi fuerza, Él es mi canción, a su lado no hay por qué temer. La 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 la, la 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 la. Buenos días. Buenos días. Como escuchábamos al comienzo, celebramos hoy la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Y hoy celebramos también, hoy es 13 de mayo, celebramos a Nuestra Madre Santísima en la advocación de Nuestra Señora de Fátima. Hace 101 años se manifestó allí a tres pastorcitos, llamando a toda la humanidad a la conversión, a volver la mirada al Señor. Y hoy celebramos también el día de nuestras mamás, de las mamitas, y damos gracias a Dios por ustedes, por su esfuerzo, su trabajo, su amor, toda su generosidad. Ustedes como la Virgen son madres y esa maternidad hace que haya en ustedes un don muy especial, una gracia muy especial de parte de Dios Nuestro Señor. Así que hoy agradecemos al Señor por sus vidas y las encomendamos en esta celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia, el amor y la paz de parte de Dios Nuestro Señor estén con todos ustedes. En silencio reconozcamos los pecadores delante del Señor, pidámosle el perdón por aquellas realidades con las cuales le ofendemos, por aquellas realidades con las cuales desobedecemos su voluntad en nuestras vidas. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Tú que ascendiste a la derecha del Padre para enviarnos al Espíritu Santo, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Glorifiquemos a Dios. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres paz. Señor Dios nuestro Padre. Señor Dios nuestro Padre. Padre, Padre. Señor Dios Hijo. Piedad, 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 piedad. Tú que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 piedad. Señor Dios nuestro Padre. Señor Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre, amén, amén, amén. Oremos. Dios omnipotente, concedenos exultar con santa alegría y regocijarnos con piadosa acción de gracias, porque la ascensión de Cristo a tu Hijo es nuestra victoria y porque donde nos ha precedido en gloria nuestra cabeza que es Cristo, ha sido llamado su cuerpo que somos nosotros en la esperanza por Jesucristo nuestro Señor, amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se desapareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante cuarenta días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó, no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban, Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó, A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando al cielo? Ese mismo Jesús, que los ha dejado para subir al cielo, volverá, como lo han visto, alejarse. Palabras de Dios Palabras de Dios Pueblos, todos batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen. Toquen para nuestro Rey, toquen. Que Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del Mundo, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los suyos. Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él. Por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. Por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones. Y por encima de cualquier persona. No sólo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies. Y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo. Y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Marcos, gloria a ti Señor. Amén. Amarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor Palabra del Señor Jesús Hemos pasado más de 40 días en este tiempo de Pascua, y el próximo domingo celebraremos la gran solemnidad de Pentecostés. Toda la Pascua se dirigía, o se dirige hacia este gran acontecimiento, que es la promesa cumplida de Jesús. Se va para enviar el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo se da inicio a esta gran obra de la evangelización, que es la Iglesia. Y hoy, pensando en la ascensión de Cristo nuestro Señor, básicamente creemos que esto nos da una idea clara de cómo Cristo, que pasó en medio de nosotros, asumiendo nuestra condición humana, pasó como uno de tantos, según lo dice el Apóstol San Pablo en la Carta de los Filipenses, se hizo esclavo incluso hasta la muerte, murió por nuestros pecados, conoció las limitaciones humanas en todo menos en el pecado, sufrió, padeció, lloró, sintió hambre. Siendo Dios, asume esa fragilidad que es propia de nosotros, sin embargo, después de su muerte Cristo ha resucitado, y hoy celebramos como Él asciende al cielo. Y ascender al cielo significa, asumir el Señorido que le era propio desde la eternidad, porque es Dios, existe desde siempre y para siempre. Y Él es el Señor que está por encima de todo, y Él es Dios que está por encima de toda su creación. Y esto es importante reconocerlo, porque en la medida en que nosotros nos acercamos a Cristo nuestro Señor, y al misterio de Cristo, nosotros vamos siendo elevados también en nuestra propia vida. Vamos reconociendo nuestra propia dignidad como personas, vamos reconociendo el valor de la vida humana, el sentido profundo de la familia, el sentido de nuestra responsabilidad personal, en el orden social, como cada uno de nosotros como cristianos, católicos, estamos llamados a ser luz, estamos llamados a iluminar, estamos llamados a testimoniar, como le manda el Señor a sus discípulos en el Evangelio en el día de hoy. Celebrar la ascensión de nuestro Señor es celebrar nuestro destino final, que no está en la muerte, no es que te vayas a morir y ahí termine absolutamente todo, sería una desgracia la vida del ser humano. Celebramos que Cristo nos ha dado vida eterna, celebramos que Cristo ha abierto las puertas del cielo para nosotros, celebramos que hemos recibido como herencia la salvación eterna, celebramos que el reino de los cielos es nuestra patria, celebramos aquellas palabras que ha dicho nuestro Señor, me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Es importante entender esto porque nuestra vida no se agota aquí, nuestras aspiraciones no se agotan aquí, nuestras esperanzas no terminan aquí, vamos simplemente de paso, somos peregrinos. Es necesario pensar en el cielo, es necesario desear el cielo, algún santo decía que quien frecuentemente no piensa en el cielo y no desea el cielo, probablemente nunca lo va a conocer. Si nosotros no aspiramos al cielo y no pensamos en el cielo, no somos hombres y mujeres que vamos en ascenso en nuestra vida, pues es probable que no compartamos esa gloria que Cristo ya nos ha alcanzado. El cielo ha sido creado para nosotros, la eternidad nos ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo, pero es importante vivir en este mundo con ese deseo y con ese anhelo en nuestro corazón. La mirada nuestra tiene que estar puesta en el cielo, el corazón nuestro tiene que estar puesto en el cielo, nuestra mirada en Dios y nuestros pies en la tierra. De esa manera, nosotros con esa visión cristiana, pues sabemos que tenemos una esperanza que va más allá de cualquier situación y que temporalmente, mientras estamos aquí, asumimos con responsabilidad, asumimos con responsabilidad aquellas tareas que Dios nos ha encomendado en la familia, en la sociedad, pero asumiendo todo lo que hacemos, decimos y pensamos para la gloria de Dios. Usted no se quiere quedar eternamente aquí en la tierra, ¿o sí? Porque en Ibsco en unos 50 años va a llegar como en unos 30 mil dólares, así que no creo que usted quiera saber de eso. La cosa no termina en el momento en que Dios nos llama y en el momento en el cual morimos, ahí se abre ese espacio a una eternidad que nos comenzamos a ganar desde ahora, desde aquí, desde ya. Así que pidámosle a nuestro Señor en esta solemnidad de la ascensión que nos conceda esa gracia, deseo, hambre, sed, de eternidad, de cielo, y sigamos suplicando el don del Espíritu Santo que se manifestará de modo especial en la solemnidad de Pentecostés. Necesitamos al Espíritu Santo para valorar nuestra vida desde Dios, para valorar nuestra vida desde la fe que hemos recibido como un regalo, y para vivir como verdaderos hijos del Señor. Así que seguimos en esa súplica junto con la Virgen Santa del don, la promesa y la gracia del Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine, y que nos ayude a vivir cristianamente nuestra vida. Amén. ¿Creen en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, creen en Dios. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María la Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creen en Dios. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creen. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Les pido que permanezcan en pie, vamos en este momento a hacer un acto especial en honor a nuestra Madre Santísima, va a ser coronada nuestra Señora en esta Eucaristía, vamos a honrarla como nuestra Madre que es, a bendecirla y a bendecir y glorificar a Dios nuestro Señor por la presencia de nuestra Buena Madre en nuestras vidas. Mientras entra en procesión la Corona y el Santo Rosario, nosotros le cantamos a nuestra Madre Santísima para decirle gracias mamá por estar en medio de nosotros, por venir a la tierra, por abrazarnos a todos tus hijos, por manifestarnos tu amor, por llamarnos a Dios, por querer que nosotros nos salvemos. Y te pedimos, Madre, que intercedas por nosotros, para que siempre en nuestro corazón hayan deseos de cielo, deseos de salvación, deseos de vivir en esta tierra como ciudadanos del cielo, como peregrinos que tienen su mirada puesta en su Señor. Por eso en este día te honramos, Madre y Señora, y te bendecimos y te cantamos. Madre y Señora, y te bendecimos y te bendecimos y te bendecimos. Madre y Señora, y te bendecimos y te bendecimos y te bendecimos. Madre y Señora, y te bendecimos y te bendecimos y te bendecimos. Madre y Señora, y te bendecimos y te bendecimos y te bendecimos y te bendecimos. Madre y Señora, y te bendecimos y te bendecimos. Madre y Señora, y te bendecimos y te bendecimos y te bendecimos. proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí reconocemos la obra de Dios en ti, reconocemos que eres la madre del verdadero Dios por quien se vive y hoy Madre Santa te honramos y te bendecimos y por eso te decimos juntos María Madre de la misericordia Madre buena tú que trajiste al Salvador al mundo eres madre y reina de este suelo como lo eres de nosotros en el cielo bendice con tu amor estas comarcas y a estas gentes creyentes y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman Madre Madre Santa Madre de Fátima Madre buena danos la paz danos el amor danos al Padre al Hijo y al Espíritu danos danos con tu gracia la gracia de ser santos la gracia de ser buenos la gracia de ser buenos la gracia de ser buenos Amén 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 Ave Amén Ave María Amén El trece de mayo la Virgen María Bajo de los cielos ¡Ave, ave, ave María! ¡Ave, ave, ave María! ¡A tres pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón! ¡Ave, ave, ave, ave María! ¡Ave, ave, ave, ave María! Te consagramos Madre Santa en este día a las familias, a esta familia que ha presentado esta ofrenda de tu corona y del Santo Rosario delante de ti. Te pedimos que bendigas a esta familia y a todas las familias de esta parroquia, de esta diócesis del mundo entero. Que los protejas, Madre, que defiendas las familias, que custodies las familias y que les concedas la gracia de permanecer unidos en la oración, recordando que familia que reza unida, permanece unida. El Santo Rosario constante reza y la paz del mundo el Señor dará. ¡Ave, ave, ave, ave María! ¡Ave, ave, ave, ave María! Vamos a poner bajo la protección de nuestra Buena Madre también a todas las mamitas que hoy celebran esta Eucaristía. Vamos a orar por ustedes, mamás. Les vamos a pedir que hagan dos líneas. Les vamos a entregar un detallito y vamos a irles impartiendo la bendición, suplicándole al Señor que las bendiga, las proteja, que cuide de ustedes y que cuide de ese regalo precioso que ustedes han recibido, que son sus hijos. Reconocemos la gran obra que ustedes realizan, su amor, su entrega, su generosidad. Y hoy le pedimos a Dios que a través de nuestra Buena Madre bendiga todas las intenciones que hay en su corazón y todas sus necesidades. Señora y Madre nuestra, Tú eres Madre de todos nosotros. Confiamos en Tus manos la vida de estas mamitas. Suplicamos para ellas su protección, que ellas te contemplen y te puedan imitar en la manera de ser madre, de ser esposa, de ser mujer. Bendice a estas hijas tuyas, Madre Santa, a quienes consagramos y te pedimos que por tu intercesión les alcances la gracia del cielo y de su eternidad feliz, que les consabe la gracia de vivir la alegría de la fin de esta tierra para alcanzar los premios que Dios les ha prometido. Amén. Contras veces siendo niño terrestre, por mis besos te decía que te amabas, Poco a poco por el tiempo mirándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu alma y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. De regreso me servía su gran luz, sonriendo desde lejos desesperadas. En la mesa, la comida, un caliente y el mantel, y en tu abrazo en mi alegría devolver. Y en tu abrazo en mi alegría devolver. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu alma y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejará del hogar, una madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor, es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu alma y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Las veces siendo niño te rezaré con mis besos te decía que te amaba poco a poco con el tiempo olvidándome de ti por caminos que se alejan me perdí por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu alma y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Al regreso no encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida aún caliente y el mantel que en tu abrazo en la alegría de volver Y en tu abrazo en alegría devolver Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas digan de tu alta Y al desarte puedo comprender Que otra madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que el hijo se alejará del hogar Una madre siempre espera su regreso El regalo más hermoso que recibos al Señor Es su madre y el milagro de su amor Es su madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas digan de tu alta Y al desarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar 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 Y a esa canción Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Y a esa canción Que una madre no se cansa de esperar Que seas muy dichosa, que goces la vida, que tengas amor, felices tus días, felices tus años, deseamos de todo. Los que te cantamos, recuérdalo siempre, como recordamos, que te festejamos, este mes de mayo. Encomendamos también este día a nuestras madres que no están con nosotros, que están en otro lugar, en otro país y también a nuestras mamitas que están en el cielo. Las encomendamos a nuestra buena madre diciendo juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santísima, en este día que te honramos y te bendecimos, también dejamos en tus manos benditas la vida de todas estas mamás y de aquellas que han partido a la eternidad. A ti que eres la madre de la misericordia y la madre buena y que con Dios vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a continuar nuestra celebración, pueden sentarse. Amén. 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 Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sobre su una llama que ha de encender, resplandores de fe y caridad. Soy los pastores que han de guiar, al mundo por sendas de paz. Soy los amigos que quise esconder, soy su palabra, a ti tengo unidad. Soy el reino nuevo que empieza en temprar, justicia, amor y libertad. Y amigos por el mundo, anunciando el amor. Son mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Poremos hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos Señor este sacrificio y te pedimos por este santo intercambio, nos concedas elevarnos a los bienes celestiales por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con nuestro Espíritu. Levantemos el corazón, lo que tenemos llamado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus del cielo. Y no se fue para abandonar nuestra pequeñez, sino para que nosotros, sus miembros, tengamos plena confianza de que lo seguiremos a donde Él, nuestra cabeza, principio, nos ha precedido. Por eso, el mundo entero se desborda de alegría, con esta abundante emoción de gozo pascual. Y también los coros celestiales, los ángeles y los santos, cantan el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, lleno cielo y tierra, es grande y su gloria, Hosanna, 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 Hosanna. Bendito es el que viene, en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, le pedimos que santifiques estos dones con la defusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo vio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Digamos, Cristo murió por nosotros. Cristo ha resucitado. Cristo ascendió al cielo. Cristo vendrá de nuevo. Te esperamos, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido, Señor del cielo y de la tierra. Y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Donald y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Rosalba, Miranda, María de Lourdes, Quintanilla. Todas las mujeres que les has otorgado la gracia de la maternidad y que han partido de este mundo, las recomendamos, Señor, a tu misericordia. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenlos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos los otros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, a quien honramos hoy en la advocación de Nuestra Señora de Fátima, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 te alabamos Señor. Amén, amén, te alabamos Señor. Amén, 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 amén. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz a nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes en la alegría de Cristo resucitado, dense fraternalmente un saludo de paz la paz de Cristo la paz de Cristo en la alegría de Cristo en la alegría de Cristo Te quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a participar de este banquete. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a participar de este banquete. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a participar de este banquete. sea grata a ti Mi deseo es adorarte mi anhelo es tocar tu corazón que mi adoración sea grata a ti No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Rey de reyes, señores, señores exaltado seas tú Mientras me acerco a tu trono glorífica Gloríficame Rey de reyes, señores, señores Exaltado seas tú Mientras me acerco a tu trono gloríficame Rey de gloria Rey de gloria yo me rindo Rey del cielo yo levanto a ti mi voz que mi adoración sea grata a mí Mi deseo es adorarte Mi anhelo Mi anhelo es tocar tu corazón Mi anhelo es tocar tu corazón que mi adoración sea grata a ti No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Señor No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor 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 Rey de reyes, señores, señores, ensalvado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, gloríficate. Rey de reyes, señores, señores, ensalvado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, gloríficate. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, señores, señores, ensalvado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, gloríficate. Rey de reyes, señores, señores, ensalvado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, gloríficate. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que concedes a nuestra condición humana a administrar las realidades divinas, te rogamos que el efecto de nuestra celebración en esta Sagrada Eucaristía nos ayudea y nos impulsa a buscar siempre los bienes eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, siéntense un momento. Les cuento que el próximo fin de semana, el próximo domingo, celebraremos la gran solemnidad de Pentecostés, habiendo pasado 50 días del tiempo de la Pascua. Entonces, un anuncio importante, el sábado 19 de mayo no va a haber misa a las 8 de la mañana y tampoco va a haber misa a las 6 de la tarde, porque vamos a iniciar la vigilia de Pentecostés a las 7 de la noche y dentro de la vigilia vamos a tener la celebración de la Santa Misa. A esta vigilia están invitados absolutamente todos, es una gran vigilia, es la segunda vigilia más grande de todo el año, así que los queremos invitar a participar activamente. Sobra decir que los grupos, todos los ministerios que están constituidos, es importante o es un deber que estén aquí, porque ese día vamos a renovar estos grupos y ministerios, vamos a orar por ustedes, y, pero es una celebración absolutamente para todos, así que, próximo sábado 19 de mayo a las... ¡7! ¡Qué buena memoria! ¿A las qué? ¡7! ¡Muy bien! Y el domingo siguiente vamos a celebrar el Corpus Christi, en esa celebración del Corpus Christi ese día, domingo, no va a haber misa a las 10 y media de la mañana, esto todavía lo vamos a anunciar el próximo domingo, pero vamos a tener la procesión con el Santísimo por las calles, ¿recuerdan hace un año? Eso es un testimonio de nuestra adoración a Cristo, el Señor que está presente en la Eucaristía, vamos a tener ese domingo misa a las 6 de la tarde, y después vamos a salir en procesión con el Santísimo Sacramento, en una troca, como lo hicimos hace un año, bien rodeado de rosas y con nuestros cantos y nuestras oraciones por las calles de Chicago. Pero por ahora les pido que se queden con la información del próximo sábado, ¿a qué hora nos vemos? ¡7! ¡7 de la noche para la Gran Vigilia! Muy bien, de verdad, nos alegramos en este día por poder celebrarlas a ustedes, mamá. Yo celebro a mi mamá que está en Colombia, un poquito lejos, pero desde aquí les pido mi bendición, mi abrazo, mi agradecimiento por tantas cosas bellas que ella ha hecho por mí, y a ustedes que la tienen aquí cerquita les invito a que la abracen, que la amen, que la rimen, que la consientan, pero no solamente es de la madre, no le pase lo del mismo que le dice a la mamá, mamamita, no te preocupes, hoy no laves los trastes, hoy es día de la madre, mañana lo haces. No, todos los días es el día de la mamá, de la mamita, entonces amarla, considerarla, respetarla, ustedes como esposos también, su esposa es un regalo en sus vidas, es un don de Dios, amarla, valorarla, respetarla. Así que esta bendición va para ustedes, mamás, para todos ustedes, los quiero invitar a que se pongan en pie. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hemos celebrado a Jesucristo vivo y resucitado en medio de nosotros, pueden ir en paz. Tengan un feliz domingo, la Santísima Virgen María los acompaña. Quiero invitarlos para darle un aplauso fuerte, Muchas gracias por tanto amor y la Virgen Santísima las proteja siempre. Un feliz domingo para todos. Gracias. Un feliz domingo para todos. 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 Con tu mando lleno de amor. Sí, señora, ven a mí. Ven, ven a mí. Cúbreme con tu mando lleno de amor. Cúbreme con tu mando.